En el debate, movimientos cívicos alertaron al Consejo de Medellín sobre las demandas a UNE que se pueden dar por la fusión contigo. A vida cuenta que hay un documento de la alcaldía donde dice que ni el consejo ni el alcalde pueden autorizar la fusión de una empresa pública con una sociedad privada. Es que es muy delicado el informe de la Contraloría, que hay una intencionalidad de Milicom de debilitar la empresa, puede ser para venderla. Ya existen voces en la ciudad que hablan de la posibilidad de vender el 50% menos uno de las acciones que tenemos y creo que en esto entonces hay que llamar la atención y salir todos en una sola voz a defender la empresa. Para el presidente de Tigo UNE son los clientes los más beneficiados en esta fusión, tanto en servicios fijos y móviles. Afirma que los niveles de endeudamiento son positivos en la actualidad. Un nivel de endeudamiento que es un poco inferior a dos veces nuestro margen, nuestro EBITDA. Eso es un nivel de endeudamiento sano para una compañía del tamaño nuestro y para una compañía en el entorno de las telecomunicaciones. Los gremios de UNE han pedido a la Contraloría enfatizar en las investigaciones de la fusión. La concejal Luz María Munera llamó la atención porque en el debate no hubo presencia de la administración municipal.